Gracias. 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 Bien, es muy importante saber qué impacto tiene este tipo de delitos, porque lo primero que vienen a decir muchos de los que hablan del derecho penal de autor es por qué este tipo de delitos tienen que tener una respuesta más grave, por qué tiene que haber un agravante de discriminación. Empiezan a hablar de lobbies, del lobby gay, del lobby judío, que es la forma también de estigmatizar y crear… No, estamos hablando de un tema de derechos humanos. Cuando se comete un delito de odio, estamos ante un delito que atenta directamente contra el sistema de convivencia, contra los valores democráticos que nos hemos dado. Ahora, el bien jurídico que está protegido aquí es la igualdad. Y la igualdad no es algo caprichoso, algo que está de moda, algo que tengamos ahora que perseguir porque somos más guays que nadie. No. Es un valor superior del ordenamiento jurídico en todos los textos y tratados internacionales de derechos humanos y en nuestra Constitución está en el artículo número uno. A la misma altura que el resto de valores superiores del ordenamiento jurídico. Igual que la libertad, igual que la justicia o igual que el pluralismo político, sin jerarquías. Por tanto, estamos hablando de delitos. Que se caracterizan fundamentalmente, primero, porque la víctima es intencionalmente seleccionada. Esto es muy importante. No es algo caprichoso, no es algo accidental, no es algo producto de una discusión, una provocación. No, no. Se va a por la víctima por el mero hecho de ser diferente. Y con la finalidad, además, de hacerle daño físico y emocional. La importancia de este tipo de delitos radica en esta característica. Y es que no solamente se selecciona a la víctima con la finalidad de menoscabar su integridad física o su libertad o su seguridad, sino que indirectamente lanzan un mensaje de amenaza o de atemorización al colectivo al que pertenecen. Por eso son delitos que atentan contra bienes jurídicos fundamentales de la convivencia. No solamente afectan a bienes jurídicos individuales, sino colectivos. Está comprobado que este tipo de delitos tienen mayor impacto emocional y psicológico en las víctimas. Impacto que muchas veces no aparece, o la gran mayoría de las veces no aparece en los informes de nuestros forenses, en el que solamente se cuantifica el daño físico, pero nunca el daño emocional o psicológico. Que generan las víctimas elevados niveles de ansiedad, de ira, de miedo intenso. La semana pasada celebrábamos un juicio en un jugador de lo penal de aquí de Barcelona en el que cuatro skinheads agredieron a un chico colombiano y este chico colombiano se tuvo que ir a su país preso de miedo. Y gracias al trabajo que se realizó primero aquí en España y después en Colombia, además las autoridades colombianas se implicaron bastante, el chico se sintió con ganas de venir desde Colombia expresamente para testificar en el juicio. Esta víctima, el daño emocional que tiene y el miedo que sigue teniendo a salir tranquilamente por la calle, en este caso le ocurrieron las inmediaciones de la sagrada familia, es terrible y le perseguirá casi siempre. Por tanto, son delitos que dejan cicatrices, pero no cicatrices que podamos observar, que podamos tocar, que podamos fotografiar y que estas cicatrices, insisto, no aparecen en los informes de los forenses casi nunca. Bien, como les decía, otro de los organismos importantes es la Unión Europea, la Unión Europea que nos vincula. Muy importante la conferencia que celebró en el año 2013, en noviembre del 2013, con motivo de la presidencia lituania de la Unión Europea. La Agencia de Derechos Fundamentales es el organismo que nos hemos dotado en la Unión Europea a partir de la Carta de Derechos Fundamentales, que ya saben ustedes que se aprueba por el Tratado de Lisboa en el año 2007. Esta agencia se crea en el año 2009 y la finalidad es realizar estudios y promover acciones para luchar contra cualquier acción que comporte la vulneración de derechos fundamentales en general. Pues bien, en el año 2013, en noviembre, asume la nomenclatura de delitos de odio, que hasta ahora no la había asumido de forma oficial, y celebra esta conferencia anual, que es muy importante, en la que me gustó también mucho el lema. Los lemas son muy importantes porque definen los objetivos y muchas veces la sensibilidad de las instituciones. Decía dar a las víctimas una voz y un rostro. Este era el principal objetivo. Como consecuencia de ello, el Consejo de la Unión Europea, ya saben que es la reunión de jefes de Estado y primeros ministros de la Unión Europea, que se celebra semestralmente, de forma ordinaria, en diciembre de 2013, en Bruselas, aprobó todo un plan de acción de lucha contra los delitos de odio en todos los órdenes. Por tanto, hoy constituye una de las estrategias fundamentales de la Unión Europea. Bien, problemas que nos encontramos. Yo no tengo el tiempo suficiente para exponer los muchos problemas que la experiencia nos ha dado a lo largo de estos años y de ir viendo las dificultades con las que nos hemos encontrado y las que quedan todavía por superar. Pero me voy a centrar en los tres o cuatro problemas más básicos. Yo insisto que podríamos estar aquí toda la mañana hablando del tema. El más importante de todos es la falta de denuncias. Tú lo has puesto muy bien, Bea. La falta de denuncias, tenemos una gran multitud de hechos que no se denuncian por muchísimas circunstancias. La primera, porque no confían en las instituciones. Tú lo has dicho muy bien, Bea, y tienes toda razón. No confían. Tendrán razón o no tendrán razón. Pero esa es la sensación que tienen las víctimas. Y, por tanto, eso implica que los poderes públicos tenemos que trabajar de otra manera muy distinta como lo estamos haciendo hasta ahora. Porque, si no, vamos a seguir con esta falta de denuncias. Pero este es el principal motivo. Lo veremos ahora con cifras. Los extranjeros, que no tienen papeles, que no tienen permiso de trabajo o de residencia en nuestro país, no se acercarán nunca a una comisaría porque inmediatamente tienen el temor de que van a ser expulsados. Y puede ocurrir. A veces ha ocurrido. Desde mi fiscalía, estamos esperando todavía si será asumido o no, pero hemos elevado propuesta en la memoria de este año de que, igual que existe para las víctimas de la trata de seres humanos o para las víctimas de la violencia de género, la posibilidad de que estas víctimas puedan obtener permisos temporales de residencia en nuestro país a cambio de que denuncien, de que colaboren con las autoridades. Por tanto, es una propuesta que hemos lanzado encima de la mesa este año. El miedo a revelar la intimidad. Eugenio lo decía. Es muy especial en el ámbito LGBT y en el ámbito rural, pero también en la ciudad de Barcelona. En la ciudad de Barcelona también hay muchas personas que están dentro del armario y que denunciar puede comportar que inmediatamente se sepa en todos sus ámbitos. Particularmente en el que más miedo tienen, que es el familiar y el laboral, también el social, etc. O, a veces, no es el miedo a revelar la orientación sexual, sino que el delito ha tenido lugar en circunstancias tremendamente íntimas. Y tener que contar esto ante un policía o tener que contar esto ante un juez es un mundo prácticamente insuperable para muchas de las víctimas. El desconocimiento de derechos. Este es otro de los problemas por los que las víctimas no denuncian. Muchas personas tienen interiorizada la discriminación. ¿Lo habéis dicho? La tienen interiorizada hasta que consideran que esto es normal, que no me dejan entrar a una tienda o que no me dejan entrar a una discoteca. Pues lo que me ha pasado siempre. Me voy a otra y ya está. Bueno, pues es que eso es un delito. Es que a veces no lo saben ni los propios cuerpos y fuerzas de seguridad o no lo sabemos los jueces y los fiscales. Que eso está tipificado en el Código Penal. Por tanto, queda una ingente tarea de formación de los profesionales. De que si llamas al 112 no te digan que eso es una reserva del derecho de admisión, sino que sepan que tiene que ir la policía y que tiene que investigar esos hechos. Y el no me creerán. El no me creerán, hablaremos más adelante. Muchas víctimas piensan, y lo habéis dicho, a mí no me van a creer. Y sobre todo si es un agresor blanco, residente, de clase media, perfectamente instalado en la sociedad. Y a mí, como indigente, o a mí como persona extranjera que no tengo papeles, a mí no me van a creer. Esto es una percepción bastante real que tienen las víctimas. Y que podrá ser real o no, pero es lo que tienen las víctimas. Y eso hay que combatirlo. Hay que combatirlo con campañas, con campañas públicas. Se tienen que implicar todos los poderes públicos, todas las administraciones públicas, en fomentar la denuncia, en informar a las personas de sus derechos e inconscienciar. Aparte de que necesitamos, insisto, instrumentos normativos también, que nos faltan. Bien, esto que os acaba de decir está cuantificado. Esto no es la percepción de un fiscal que lleva varios años trabajando en esto y parece que se ha vuelto loco, se ha vuelto obsesionado con el tema de la discriminación. Está cuantificado por la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. La primera encuesta que se hizo seria a nivel de racismo y xenofobia dentro de la Unión Europea la hizo este organismo sobre 23.500 ciudadanos que respondían a determinados perfiles étnicos o raciales. Y esta encuesta nos decía que de las personas entrevistadas el 12% había sido objeto de un delito en el último año, es decir, de un comportamiento discriminatorio grave, porque infringía el derecho penal. Un 37% había sufrido una situación de discriminación, situación de discriminación que no era delito, pero que vulneraba a otros sectores del ordenamiento jurídico, como podía ser el derecho civil, el derecho laboral o el derecho administrativo. Y la mitad no habían sido, según decían, discriminados. Pues bien, de los que habían sufrido un delito, el 82% de las personas no habían presentado denuncian. Ocho de cada diez casos de los que ocurren en nuestras calles no llegan a nuestros despachos en forma de papel. Por tanto, esto es un grave drama que hay que combatir por parte y si es todo los poderes públicos. A nivel de discriminación por orientación sexual, la Agencia de Derechos Fundamentales hizo otra encuesta en el año 2013, que publicó el día 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia, y la cifra de falta de denuncias era también similar. Si en racismo y xenofobia tenemos el 82% de hechos que no se denuncian, en tema de discriminación por orientación e identidad sexual, alcanza el 78%. Es decir, cifras muy similares. También hizo hace poco, el año pasado la presentó sobre antisemitismo. No abarcaba España porque el colectivo judío en España es bastante pequeño, pero la falta de denuncias en la Unión Europea, en otros países, sobre antisemitismo ronda el 67%, más o menos. Es decir, que estamos hablando que en torno al 70%, entre el 70% y el 80% de los hechos no se denuncian. Y el 60% de los que no presentaron denuncia dicen que no va a servir para nada, que para qué van a denunciar. Y el 30% porque no sabían qué, dónde y cómo poder hacerlo. Por tanto, la falta de conocimiento de derechos es muy importante. Como consecuencia de esto, claro, si resulta que la mayor parte de los hechos no se denuncian. Y hasta hace poco no se contaban encima los que se denunciaban. En Cataluña fuimos los primeros, a raíz del impulso de la Fiscalía, que el Mossos de Escuadra empezara a hacer el primer protocolo que se hizo en todo el Estado español en el año 2010 para establecer técnicas de investigación de este tipo de delitos, para atender a las víctimas, luego hablaré de él, pero sobre todo para cuantificar, para registrar. No es posible que yo pudiera saber, cuando empezamos, en torno al 2010-2011, hacer las estadísticas, y él les decía, el argumento que les daba la policía, les decía, bueno, la policía decía, no, no tenemos estadísticas sobre esto. ¿Y por qué es importante? Digo, no porque lo digo yo. Lo están diciendo los organismos internacionales, lo están diciendo organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional o Sorracismo, o lo está diciendo Movimiento contra la Intolerancia. Pero digo, sobre todo porque tenéis que poner cifras, tenéis que poner cifras para que los políticos sepan que realmente se están produciendo estos hechos. Era absolutamente inadmisible. Que pudiéramos saber cuántos hurtos se producían en el Congreso de Telefonía Móvil, que es muy importante para la ciudad, y no pudiéramos saber cuántas víctimas racistas, perdón, víctimas de hechos racistas, xenófobos, homófobos, o también la porofobia. La porofobia fue, Cataluña, con el protocolo de Mossos de Escuadra, el primero que incluyó como categoría de delitos a registrar, la porofobia. Y eso que no lo tenemos como motivo de discriminación, que esta es otra de las reivindicaciones que llevamos haciendo desde el año 2009 en cada una de las memorias que hace este servicio. Y es que los ataques absolutamente gratuitos que se realizan sobre indigentes en cajeros automáticos en las calles, etc., sea un motivo también de discriminación que no está contemplado en estos momentos en el artículo 22.4 del Código Penal. Y los hechos suceden. La semana pasada tuvimos un caso. La semana pasada, no, la anterior, en un cajero automático por parte de dos personas. Y aquí quiero poner, sobre todo en valor, el grado de, no me gusta la palabra intolerancia, porque no es intolerancia, pero el compromiso que tiene la sociedad catalana, compromiso rabioso de denunciar este tipo de hechos. Y fue gracias a la colaboración ciudadana que tomó la matrícula de la persona porque huyó en una motocicleta, huyeron dos personas y se pudo identificar al autor de los hechos. Y le hemos dado además la respuesta que cabe, que ahora lo veremos, que no es minimizar los hechos, sino darle la importancia a través de la herramienta legal que la hay para hacerlo. Porque hay veces que entre dos opciones siempre ha habido la tendencia a estos hechos no darle importancia y coger siempre entre dos opciones legales la más pequeña, la que minimiza más el hecho. Bien. Este es el gran problema, que muchas veces, como no hay cifras y como no se denuncia casi, cuando llega un caso a los tribunales se le tiende a dar poca importancia. Y además no se profundizan las investigaciones. Se queda en un tema totalmente superficial. Muchas veces es la declaración del discriminador y la del discriminado. Y con eso, versiones contradictorias y archivo del caso. Sin que haya un buen trabajo anteriormente por parte de la policía, de estados policiales o bien en el juzgado para investigar estos hechos. El panorama está empezando a cambiar, insisto, desde el año 2010, cuando se hace el primer protocolo en el Estado español, que se hace en Cataluña, para dar pautas a la policía de cómo investigar este tipo de delitos. Y ahora lo que tenemos que hacer es, sobre todo, formar. Formar para que sepan aplicar ese protocolo. El Ministerio del Interior ahora acaba de sacar uno en noviembre del 2014, que está totalmente inspirado en el protocolo catalán. Bien, este es un ejemplo de cómo se minimizaban los hechos en el año 2007, cuando empezamos. Este fue el caso que originó el nacimiento del Servicio de Delitos de Odio y Discriminación. Se trató de una agresión absolutamente gratuita, o aparentemente gratuita, porque realmente había una motivación, que es el odio y el desprecio de la persona diferente, en este caso por sus rasgos latinos. Y la forma que se empezó a solucionar el tema es como siempre se había hecho y como siempre nos habían enseñado en las escuelas, en las escuelas de policía o las escuelas de fiscales o las de jueces. Y es lesiones de primera asistencia facultativa, una falta de lesiones y resuelto el tema. Claro, como pudimos ver estas imágenes a través de los medios de comunicación, que son muy impactantes, pues nos llegó a la reflexión. Y dijimos, pero vamos a ver, cuando una persona selecciona de forma gratuita a alguien y la agrede simplemente por el hecho de ser diferente, ¿le quiere solo pegar? ¿Le quiere causar solamente unas lesiones que al final han requerido una primera asistencia facultativa? ¿O hay algo más? Claro que hay algo más. La voluntad es denigrar, la voluntad es humillar, es seleccionar a esa persona simplemente por el hecho de ser diferente. Y construimos el primer caso que se llevó en España y que dio lugar a esta sentencia del jugador penal número 16 de Barcelona confirmada por la Audiencia de Barcelona y a la que han seguido otros casos de delito contra la integridad moral. Porque es un delito que se aplicaba para otro tipo de comportamientos, para este tipo de comportamientos puntuales no, y dio lugar a generar las primeras sentencias. Para ello nos dotamos, como vimos que era importante que el Ministerio Fiscal ya se caracteriza por la unidad de actuación, nos dotamos de una instrucción, que es la instrucción 6 barra 2007 para Barcelona primero y su provincia. Y como nos dio resultados, la extendimos a toda Cataluña en el año 2012. Ya teníamos sentencias, por tanto nos sentíamos más seguros y por tanto pudimos enfocarlo ya en toda Cataluña. Y Mosos de Escuadra también lo asumió. De tal manera que en estos casos no solamente acusamos por la lesión, por el menoscabo de la integridad física, sino sobre todo por el menoscabo de la integridad moral. Y hemos aplicado esta doctrina para agresiones a indigentes, para agresiones a transexuales, para agresiones a personas discapacitadas. Hemos aplicado en todos los ámbitos y nos ha dado un buen resultado. Bastantes sentencias condenatorias. Y ahora estamos contentos porque el legislador en la reforma del Código Penal, que entrará en vigor el 1 de julio, lo ha asumido y ha creado un nuevo artículo del Código Penal, que es el artículo 510.2a, que precisamente contempla esta visión que ha tenido la Fiscalía de Barcelona, la consabra en un artículo específico del Código Penal. Con lo cual nos sentimos bastante satisfechos por el camino recorrido. Este es el último caso en el que lo aplicamos. Aquí no hubo que hacer prácticamente nada. Ni instrucciones, nada. Las instrucciones se dieron en el año 2007 y en el año 2012. Y ahora aquí, la policía desde el primer momento, esto es una agresión en el metro de Barcelona a un chico por el mero hecho de ser asiático. Y la policía desde el primer momento lo enfocó por un delito contra la integridad moral. Todo el atestado policial recogía todos los indicadores de polarización que permiten acreditar el delito. El jugado de menores, porque uno de los autores era menor, lo enfocó por delito contra la integridad moral. El jugado de adultos, porque había un adulto que grabó los hechos y los colgó en internet, también lo enfocó de esa manera. Hemos presentado acusación recientemente y, por tanto, se le ha dado una respuesta proporcionada a la gravedad del hecho, con la severidad de las penas que corresponden a la gravedad del hecho y no minimizando. Y eso es un compromiso por parte de la institución que tengo el honor y la responsabilidad de representar que hemos asumido. En cuanto a las víctimas, lo que se nos queja a las víctimas es que en los juzgados o las comisarías no se les ofrecen las acciones a las que tienen derecho y que están en las leyes, que se las deriva a servicios que no corresponden, por ejemplo, cuando se les deniega el acceso a un establecimiento, que las mandan a las oficinas municipales de información al consumidor, cuando eso realmente es un delito y, por tanto, se tiene que analizar de esa manera. También, y luego quiero ponerte en alza la actuación de los poderes públicos en general y de los cuerpos y fuerzas de seguridad y de nuestros jueces y nuestros fiscales, que cumplen en general bastante bien su trabajo, pero a veces hay casos puntuales en los que se observan ciertas miradas, ciertos comentarios que no son nada respetuosos. Lo de decir otra Machu Picchu que viene a presentar una denuncia de violencia de género, yo lo he escuchado más de una vez. Y eso tiene que quedar absolutamente desterrado. Primero porque lo tenemos prohibido por código disciplinario, pero por otra parte porque ya que tenemos pocas víctimas que denuncian, si encima vienen este tipo de sonrisas o comentarios jocosos, desde luego la víctima no va a declarar o si declara va a incurrir en contradicciones y, ojo, como la enganchemos en una contradicción, porque entonces el asunto está perdido. Y las dudas sobre la credibilidad de las víctimas. Y esto viene sobre todo por lo que viene en esta diapositiva. Yo en los 22 años que he ido trabajando como fiscal y que he estado en todos los ámbitos de la fiscalía, llevo ya muchos años y he hecho juicios de todo tipo en diversos servicios especializados, siempre me he encontrado que cuando una víctima tiene una declaración que es persistente en el tiempo, que no tiene contradicciones sustanciales, puede tener alguna periférica, pero sustancial en lo nuclear, no hay contradicciones y que además está mínimamente corroborado de forma objetiva su testimonio, con eso la policía detiene, los fiscales acusamos y los jueces condenan. Pero en el tema de la discriminación es un hecho empírico que yo he constatado, es que se tiende a utilizar a veces lo de las versiones contradictorias. Claro, en todo proceso penal hay versiones contradictorias. Nunca los acusados nos dicen que lo han hecho, muy pocos. Entonces, claro que hay versiones contradictorias. ¿Y por qué aquí se tiende más a sobreseder o a absolver por las versiones contradictorias? No nos estará pasando lo que ocurre aquí, que los jueces, los fiscales y los policías también tenemos estereotipos y tenemos prejuicios y eso nos condiciona a la hora de interrogar a una víctima, a la hora de enfocar el asunto, a la hora de acusar, a la hora de investigar o a la hora de condenar. Por tanto, hay toda una labor también pendiente de formación. Y es que nuestros jueces, ya me dan la campana, nuestros jueces y nuestros fiscales y nuestros policías, pues muchas veces desconocen este tipo de nueva realidad que nos ha venido en los últimos años. España tradicionalmente se había enfocado de una manera muy homogénea y la sociedad era diversa, pero es que la diversidad que nos ha venido en los últimos años ha sido maravillosa, pero nos ha venido como de golpe y, bueno, a mí me han preguntado muchas veces, ¿este señor es musulmán? Pues no, es un SIG. ¿Y qué es la comida halal? ¿Y las islas LGBT? ¿Qué organismo internacional es ese? Digo, no, 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 no es ningún organismo internacional. Es por eso me lo ha preguntado a mí un comisario. Es decir, que no estamos hablando... Bueno, pues falta mucho por hacer este ámbito. Que sepáis que el compromiso de la institución que represento es asumir el mandato que nos da el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es que este tipo de hechos se tienen que investigar, que se tienen que investigar en profundidad, que no nos podemos quedar con la superficie, sino que hay que desenmascarar lo que dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en estas sentencias. Pongo una que está en rojo, que es una condena al Estado español precisamente por no hacer investigación de este tipo de hechos, de incidentes racistas, xenófobos o homófobos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la obligación que nos manda es investigaciones eficaces, no cosméticas o superficiales, desenmascarar, la palabra desenmascarar que os decía antes, porque este tipo de motivación está siempre oculta, pertenece al foro interno, a lo que pasa por la cabeza del autor de los hechos, pero hemos de ser capaces de tener las habilidades para desenmascarar esa discriminación y poder poner en juego la respuesta que prevé el ordenamiento jurídico, con agravantes, con medidas de protección, etcétera. Y sobre todo, lo que dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es que cuando estén los hechos acreditados, este tipo de hechos, ante dos soluciones posibles legalmente, hay que utilizar la más contundente. La más contundente porque lo que está en juego es lo que les decía al principio de exposición, que es la convivencia. Bien, tenía mucho más para poder exponer, pero a lo mejor quizá en el debate se podría preguntar y explicar si queréis luego cómo funcionamos en la fiscalía, cómo nos hemos organizado, pero bueno, lo dejamos si queréis para el debate. Muy bien.